Muy buenas chicas, muy buenas chicos, Gio y Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos, porque un nuevo virus amenaza con secuestrarnos nuestros discos duros Y es que atentos todos, se llama Petia, el nuevo virus que afecta a nuestro disco duro Y cuya finalidad es encriptar la información que contiene y pedirnos pagar por resolver dicha situación La verdad es que esta es la nueva amenaza que hay en internet La amenaza con borrar todo lo que tengamos en nuestros discos duros Es un nuevo virus llamado Petia, es el recién llegado de la Deep Web Y funciona de forma similar a CryptoLocker Ese tipo de programas malintencionados, denominados ransomware Tienen como prioridad secuestrar nuestros discos duros Coaccionándonos para pagar un rescate Para, lógicamente, poder volver a disponer de él Sin perder la información que contiene En el caso de Petia, su rango de acción ahora mismo se limita a sistemas operativos Windows Y apareció por primera vez hace unos días, el 26 de marzo, según Neowin Petia actúa de forma similar a como los hacen los Ramson Lock Este tipo de virus se dedica a cifrar ciertos contenidos Pero bueno, lejos de todo esto Por bueno, de meternos en profundidad El modus operandi, que es lo que vosotros queréis saber Es mediante un programa que se instala aparte Y que normalmente viene adosado a un correo electrónico Que nos indica que descarguemos un currículum Este malware se infiltra en nuestro ordenador Y en el sector de arranque Con lo que, pues bueno, se nos mostrará un batallazo azul Y se reiniciará Si os ocurre esto, estáis perdidos A día de hoy Y los investigadores siguen trabajando en él No han descubierto una forma de eliminarlo Por completo, sin que haya que pagar Así que, así que lo mejor es no descargar nada Ni currículums, ni pollada, ni historia Porque lo que piden es cantidades de casi 350 euros Así que, bueno, muy, muy, muy fuerte Gracias a todos por estar ahí Tener muchísimo cuidado Compartir este vídeo Y nos vemos en la siguiente Chao